Cuidado porque hay gente armada por toda la caja en la ciudad Ya se tiene retorno Tiene antiaéreos en varias posiciones, así que el apoyo aéreo está medio complicado Y las reinserciones están bien Posiblemente, ya que son pocos, se reinserten por tierra para ser más fácil Pero si llega un piloto temenario y quiere volar bajo, hay un par de literbits ahí por si quiere sobrevivir Es que puede sobrevivir El objetivo es ese, encontrar el drone y desactivarlo Para que los driver no lo ocupen ¿Desactivarlo o explotarlo? Tiene una acción y después de la acción quieren explotar y detonarlo ya es cosa Ah, pero por lo menos electrónicamente dejarlo inútil Bueno, van a tener una interacción con el drone Obviamente Obviamente Los que no miraron la imagen ¿Cara? Ahí estaba la imagen del drone Si, si lo vi, era como un V2 Pero chiquitito V2 chico Era como un baby V2 Claro El usuario se reunió tu canal Es un drone de ataque vanila A ver Obviamente Para que tengan todo conocimiento y de forma reclamen Los enemigos Creo que están escondiéndome con armas de distón y alto Tienen vehículos Tienen mucha infantería y vehículos ligeros Y tienen un ingeniero por la zona Ah, shit Mira Oye, pero ¿Qué facción tomó el terreno una vez que nos fue vos? Los traidores Los traidores Así que van a ver Así que van a ver Van a ver traidores por ahí Posiblemente custodando el drone Así que Tengan cuidado Porque los van a disparar ¿Cómo andan vestidos así como nosotros? Recuerden que los traidores ocupan el chaleco faction Y ustedes no ocupan el chaleco faction Así que Es una buena distinción Pero ocupan el mismo uniforme del vecino Los concriptos y reclutas se usan chaleco faction Disparan Bueno, te han disparado Por ahí te han disparado Por ahí te han disparado Están a disparar entre ellos Gracias Cruze Shit Verloj 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 Two ¿Alguna consulta ары Resencia Civil? Civil Toda la ciudad es hostile Les pueden salir enemigos de todo Paranaiso ¿Pero civiles? Civiles Están armados contra nosotros Ah Entonces Eso que te iba a preguntar al principio ¿Qué fue el celular que tomaron? Entonces los civiles tomaron En presencia internacional Con la compañía de los monotefacto Si Ya Los agentes Qué importante saber eso Entonces, si son insurgentes deberían ser RHS ¿De ese tipo van a usar? Hay insurgentes y están en la no ¿Eso son RHS o no? Confírmeme, ¿O Faction? No, son RHS y los traidores están con munición de RHS Ya, porque no estoy seguro, me parece que hay uno trae uno Y la misma que son Faction Si es rico contra nosotros, tenemos que pegarle con armas a nosotros Yes Me dejaste de mismo, ¿no? No, no, espate Creo que los islámicos son del mod de los que están agredados del Faction Se puede decir que son Faction, sí, está casi seguro Para que no equivoquemos el tema, así que hay algo más o menos pesado No, no, no hay nada, somos médicos los ligeros No, no hay nada Ah, ya, entonces armamos un emetro, con suerte Para más, parece un tankerada Tienen una 7-6 bombas para la guerra Tienen suficiente poder de fuego afuera para destruir esos vehículos ligeros No sé, el tema de que los ingenieros van a... Van a tener que hacer el tocho Ya, Nicky, es todo tuyo Es que flotan No hay nada Bueno, mucha risa Aló? Aló? Ah, bueno, quería preguntar algo Un resumen ¿Son AAA o son...? Ah, no Están estáticos Ah, pues están estáticos Son los clásicos su que siempre el flyer sufrió aquí en Faluya Se te gusta Son los triples Los triples Los romanicos El resumen sería Después que nos fuimos de Faluya Los traidores Y el Estado Islámico Tomaron posesión de todo el pueblo Todos los civiles se levantaron Entendieron el Estado Islámico Y recientemente un dron americano cayó por la zona Y los traidores quieren SWAS Todo el dron Y nuestra misión es desactivarlo electrónicamente Y si quieren defanarlo, después lo den Obviamente no se sabe dónde está el dron Pero se sabe que hay un buen punto de espoteo Cerca de la marca verde Porque ahí tienen que ustedes seleccionar edificios Que quieran ocupar para espotear Ese es el resumen Claro, si eso es una zona de espoteo buena Con hacerme que hicimos el tronco Lo grabé en estas misiones Puede que veamos aquí 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 O esta zona de acá Puede que hay protegidos como principalmente Por el espacio Mirá, están buscando algo que chocó Así que posiblemente Hay humo Hay humo Así que Pero puede explotar una de dos vehículos Y también hay humo Eso es otra cosa Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está claro ¿Qué seguimos? Tenemos vehículos para participar y hacer esto Eh... Si Tienen gas de fuerzas especiales allá afuera Un color troncito ahí con mi lingón Por eso le digo potencia a fuego suficiente Para despedir los vehículos ligeros Ya Y reinsercione un piloto loco con un liter Si es que quiera Piloto loco Terminamos la prueba Un piloto loco Ya no se acaba la prueba por eso Comienza con ese Un piloto loco Dale Claro La verdad Dos instancias como para dos escuadras Ad box Si Dos escuadras Pero los sargentos Los sargentos preguntan a esa escuadra Listo Estaban de segundo el mando y tío Si Javier Que él se idealiza a esa escuadra Quítate Quítate Se acabó enfermer al tiro Falquito Venga Voy Acuérdense a los ingenieros Más importante ¿Hay un ingeniero? No estaba hablando No estaba hablando Ehhh No hay otro médico El Liger No ingeniero Creo que no hay ¿Está Pablo? ¿Está Pablo? ¿Está Pablo? ¿Está Pablo? Hola Ahí está Yo voy de ingeniero a mi escuadra ¿Cómo? Yo voy de ingeniero a mi escuadra Noooo Si tu vayas a cargo ¿Cuándo te voy a aprender? No hay más ingeniero ¿Pero no hay más ingeniero? Soy ingeniero ¿Pero no hay más ingeniero? ¿El Diego no hay ingeniero? ¿No hay ingeniero? No Ah pero es médico Es médico Sonate Voy a tener que arreglar Voy a tener que arreglar el cogote Todo el líder de escuadra primero Eso me lo hacía Pablo venga Nada que hacer Muchísimo ¿Está tanto me va a maquillar? Barba Vuelete conmigo Vuelete conmigo Pero bacano Es que como FK parece Es que no sabe No está el Chocolati Entonces a ver que está Bodoque Vendimos 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 Que nieve Vendimos Marcelo venga Vendimos 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 Antes de reclam Al barrino 1-1 Si ahora quieres coger Como que los de atrás te decían Alvodoque 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 Alvadoque 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 Vendimos A fijar todos mis pokémones Se caca Ahí está, ahí está, Galva, acá, conmigo O sea, tu beso, como eso Más ¿Qué piértele, Galva? Aprovechándose ¿El barraco? El gris te lo cambio por dos cargadores Tengo que tener una bolsilla Discriminación Por dos cargadores Dejala en paz Es genocida Es genocida Es genocida Es el que me quiere quemar El vergaro no está Ese vino para acá el Galvarino Ese vino para acá Galvarino Oye, ven para acá Galvarino, ¿qué te creí? Oye, que choror El Kelsey Oye, ¿por qué no te estás mal? No sé, Galva, ven para acá Ven, está inyectando Allá estáis moridos Allá están los del B, nosotros somos los del A Oh, está el Papo Pepo Ahora sí, un, tres, cuatro, cinco Allá, Papo Pepo Papo Pepo, papo Pepo, papo Pepo Oye, se basaron el barbito Ya llegué, me decepcioné, morí El barba no está Papo Pepo Papo Pepo Estás tieso, no se muevan No se muevan Esto es multicam A ver, silencio cabrón Mochilata de MG Pablito anda con la D Ingeniero, un cosete de ingeniero Marcelito anda de considerate El Pueblo ya se equipó Ajá Eh, Vodóquil, Pusemos el Mal Slayer, Granadeiro Bruno, Tiquero MG Ehhh, equipo al tutorial Iba a decir, oye, profe Mira, hasta me pongo el color Oye, profe Anda ahí, el color de marroca No lo recuerdo Me equivoqué, me equivoqué Anda, Ligera, Bruno Silencio, ¿cuál viene? ¿Tienes una dificilidad? Tirador ¿Cuál es el...? El... 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 El casco de... ¿No es cierto? ¿Con cámara? Anda... Médico a T, si podí Fast balistic Urbantan Conchito Médico a T, si podí El que tiene una camarita Yo voy a ir de ingeniero ¿Vale? Dice cam, en paréntesis también, está dentro del paréntesis Dejo mi casco acá Genio, 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 genio Nooo... Oye, Gelsi ¿Qué? Seguirí Seguirí, Lagra ¿Este o no? ¿Qué? 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 ¿Concreto? ¿Concreto? Eh, buen insulto concreto ¿Concreto? Imagínate... Callao, callao, concreto Callao, concreto Callao, concreto Callao, concreto Mura de China se va a decir hoy día Mura de China Mura de Berlín Que mal Mura de Berlín Callao No molesten a nuestro caballo 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 Eh, ya lo sé Caratapá, aló Tarapacá Tarapacá, qué? ¿Qué va con mi región? ¿Es una región aún? Ay, no se lanzan nada Esto era una villa No, no peleas con artificial No 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 Cache Buena insulto, el error que es Yo no... En el costanera meto toda tu población Cache Cache Insulto... Pérez Ya callao blindaje era No No Cache Cuantos cargadores tenemos que llevar de la sección Muy grande el insulto Tres No digo dos, mentira Tres Oye, pero la Honey Badger con la Elkan que es de Ridley Chica Si, si, si Júramelo, a ver, júramelo Te lo juro, te lo juri Ay, júramelo Ah, y tanto Estoy listo, Kelsey Me llevo una teca Puse balas subsónicas y fue el peor error de mi vida Vale También me puse balas subsónicas Se lleve cargas del mouse Ya Ya, eh Vale, me desconecto Su baita No juegan este! Guata ya, eh Diego de qué El mequesito ¿Tengo alguna carga o algo? Mmm, vale. Herramienta... Ah, pero tengo el diablo de médico. Ah, con algún kit quirúrgico. Podría ser. Si hay espacio, obviamente, no hayan cargado así. Voy a llevar la carga por si la pongo. Digo hit. Hit. ¿Es un hit? ¿Es un hit? ¿Es un hit? Férula llevo 8, parece que llevo muchas férulas. RHS, Pablo, ¿cuál es? Llevo 4 torn... Llevo... 4 torniquetes. Llevo 4 torniquetes, ¿cuál era el torniquete? Se me perdía. Me falta la cámara. ¿Te acuerdas? Antes, donde los peces no estaban así organizados bien, yo llegué acá, le tenía munición y le pasaba la munición a mis compañeros. ¿Ahora estamos organizando? ¡Oh! 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 Antes, la gente llevaba 14 morfina, 17... ¿Apolo? ¿Estás seguro? ¿Me dejan llevar este gripe espacial? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! 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 5 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 7 7 8 8 8 9 10 10 Deefer products F disintegration el que no hay que no, es que el se nos puede meter de presión pero... yo creo que esta duro, yo creo que no respira no, si de chocolate masito, compadre de cataynabas esta duro, porque no respira mientras no le llegue el sol no se va a morir yo creo que esta duro, puede hacer respira, se mueve se me peguen de medio, se me peguen de medio se me peguen de medio, se me peguen de medio se me peguen de mi polón, ¿cuá esta mi polón? mi polón, ya que hablo los que son conmigo, por fuera tu pololo o no tu pololo? no voy a revisar, yo voy a un... yo creo que esta rifles burlado aquí en una manada este un deprimonio en una manada el baterismo lo que hicimos conmigo politician el reacts está es el auto me gusta Ya, ya muchachos, los primeros tres vehículos, dirección Eco Wiki, son de Alfa, y los otros tres vehículos son de Bravo. Por mí de Bravo. Bueno, ya, ya. Ya. Quede bueno. Quede bueno. Me preocupa las reinsertaciones con esa cuestión. Claro que si esa tiene una camarita secundaria, podríamos pillarlo entero de lejos. Con el biter, sí. Pero el problema es que tiene que ir alguien que vaya operando la cámara. Estábamos corta gente. Ingresen más gente y mandamos a los pilotos a hacer inserciones. Escucha. La verdad. Creo que estamos, creo que son aliados estos, cuando se hacen, lo difícil. No, 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 no. Ya no tengo un mover. No, 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 ya estábamos. Sí. Se han sacerdone. No, ya estábamos. No, ya estábamos. No, ya estábamos. No, ya estábamos. Seguro que quieres que te haya azul, porque va también a tomar el rojo, primero. ¡Veis de bala! ¡Es tu madre! ¡Veis de tanta bala! Bruno. Fósforo blanco. Carga de 105. Usted va de genocida parece, ¿eh? Napal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, muchachos, apúrense. ¡Veis de tanta importancia, que hacemos de ver! Pero bueno, es que agarramos, literalmente, subirnos todos los hombres en una metralladora, o no lo necesario? No, pues dije, tres vehículos para cada cuadra, repartan los hombres ahí en los vehículos. Comido... ... o les digo yo quien tiene que subir en Quebec. Comido... 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 Pajaje, caminolo... Mek 32, ¿no es cierto? Eeeeh, estoy... Comigo... ... la de 32... ¿Dónde está el diálogo? ¿32? Sí Obvio ¿De quién me escucháis? ¿La firma? Galvarino con el arma, eso bien ¿A quién se lo tiráis? A mí o al Javier ¿Cuántos tienen cada uno? Eh, ya está el BID y el BARBA, uno y uno Oye, acuérdate que necesitamos un piloto Dale Eh, ¿Dónde está el BID? Ah, mira, le voy a sacar el Slayer Para... por el BID, porque el Slayer va a hacer las reinserciones Sí Si Hola, me llamo Carl Slayer Sí, Javier ¿Tú tenés médico ya, por...? ¿Celcio, no? Eh... Sí, tengo el Diego, por cierto, yo no tengo médico El... Ah, llévate el médico, yo me llevo el BARBA Ok ¿Se me olvidó que se ponen a médico? No, que después... ...que mueras antes... ...le voy a dedicar todas las reinserciones ¿Copi? Eh... Eh, Kelsy, te aviso, agarrar los dos vehículos del lado... ...sul Slayer Ah, dale ¿Vas a hacer el exceso de la barbita de conflicto? Sí, no ¿Qué? ¿Qué? Agarré Agarré los dos vehículos del lado... ...sul... ...o de la... ...ya... 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 Ay... Mejor de 博... ¿Cierto! Bárbaro ahí, eso es loco ¿Cierto, cierto? A ver, si tiene falta Vamos Dale, ahora anda nomás Es que lo cambiaron No, no tengo ninguno ¿Viste? ¿Puedes decir una cosa? Yo también te quiero ¿Cómo se llama? Se llama Fast Balistica No sé cuánto Yes Estoy listo ¿Cuál era para ir ahora? ¿Sí? ¿Un segundo? ¡Happi, web! Ya le llevo el coche, ¡Happi! Déjame, todo el closet Ya, vamos Sí, me cambié el calco porque como voy en la escuadra con el gorro me van a hacer miedo Bro, no están sus vehículos Chicas, vengan acá Al inicio de los vehículos Vamos a ir por otro lado ahora Sí, vamos a otro lado ¡De vuelta, soldado! Buen día No sé si enviará el tiro del Slayer sobrevuelo encima de nosotros Algunas veces lo bajan y identificamos de dónde viene el bloque aéreo ¿Y quién? Al Slayer, llevarlo sobrevuelo con nosotros O sea que no sobrevuelan nosotros ¿Para identificar lo anterior? ¿Dónde están? Sí, para identificar lo anterior Una vez así los focusean sabemos de dónde vienen los pesadores Mmm... ¿Qué diréis con alguien? Alguien Alguien O lo otro es cuando ya muera alguien directamente y mandara a buscarlo con un vehículo ¿Te lo mando la posición de convoy va a ser Alfa Alfa Bravo Bravo? ¿O Alfa Bravo Bravo? No, nos vendría de Parón ante un vehículo... La tenga Copy ¿Te lo hago convoy 40-50 soco? ¿Te lo hago? O la otra que podremos hacer Que nos vamos directo al sur con el helicóptero Hemos sobrevuelo directo por acá por el río Bordeando el río, me refiero tocando el agua, saltando de los puentes nomás luego tomar la principal y si no te focusean a bajo perfil hacerle por ahí la recepción en un punto central no sé, puedo cerca de la antena ponte tú, ahí o aquí bueno, si queréis yo poder hacer esa cuestión me echas tanto, pero no como yo no estoy de cargo ¿Puedo decir? no sé, pues o si, si me bajan ¿Literalmente? 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 ¿Te tinca o no? Es una idea que se me ocurre mmm Seguro que al final tampoco voy a meter en combate como para ir al sol no sé qué, me parece Andate con él, entonces tú te vas con alguno de los chiquillos y yo te aviso si tengo... me abre el fuego en algún sector y te digo dónde estoy me parece Dale, me parece ¿Estás listo con la cámara? Eh, Nike Ah, Nike, ¿cómo me voy con Nico contigo? Eh... ¿Un radio vehículo? Sí, un radio vehículo Mmm... Los dos vehículos de alfa mando y después... Bravo Se hace la prueba Se hace la prueba Convoy 50, mando o mantenemos 40 ¿Qué? 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 ¿RBT? ¿La radio vehículo 50 o... se mantiene 40? Eh... Afirmativo 50, necesito que los vehículos estén... atentos... O sea, los... los conductores... solamente quiero que hablen en caso de que sea necesario que respondan la radio vehículo Debra, copiamos Cuando estén... todo arriba de los vehículos aunque sean muy bien como ellos Está marcado en el mapa de las techas La de miércica Para un poquito mejor Quintas vamos Mato de alfa Eh... 50 dejos, ¿cierto? ¡Póximo! ¡Póximo! Echalado... ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí hay el quebrado. La única sección de que se detenga el convoy es que le disparan a los otros tres. Pero si no, se mantiene el movimiento. No, 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 no. Acuérdate. Gracias. Tal vez se grabe que tanto ahí que... No tan mal uno. No tan mal uno. No tan mal uno. No tan mal uno. Vamos. No tan mal uno. No tan mal uno. No tan mal uno. Estoy muy laguado. ¿O logras encontrar algo en el aire? Estoy totalmente laguado. Apenas puedo avanzar. Estoy en punto India. Si todavía continúa de esa forma. Puedes venir hacia el norte. Nos encontramos en las flechas azules. Te podemos pasar a buscar. Por último, dejamos el líder en esa zona. Para hacer la reinfección. Te puedes mandar al piloto a buscar. No te preocupes. Voy a tratar de avanzar ahí en día 2. Si aún así me bajan. Yo creo que fácilmente me bajan. Voy a retornar. Voy a retornar. Un crecido. Aquí Víctor 1 entrando en zona 5. Se produjo velocidad a 30. Están a la lecera. No puedo controlar el hecho paseo. Con condiciones normales. Puedo volar bien. Necesito que Víctor 2. Víctor 2 vigile la derecha. Víctor 3. Víctor 4. La izquierda del camino. Por último, los desplazados. Desde el final. Víctor 4. Víctor 4. Víctor 2. Víctor 3. Víctor 4. Víctor 4. Víctor 4. Víctor 4. Víctor 4. Recibido, bien fin, a la derecha, vamos a hacer cambio de ruta Informo, Víctor 1, que yo me arriesgo Recibido, continúan, abran fuego, muchas gracias, por último fuego, sufrecharlo por los otros Traten de atenderlo hacia hombres Por el lado de la derecha está Este es que le va a darme la voz Este corre es copiado Con mi enemigo a la derecha Incerrobo, retrocese de tubos, Víctor 1, necesito que mantenga la posición, curate y luego decirle retroceso a retrocese de tubos Mato, le informo, motor rojo, motor rojo Ya, ¿por qué se está activado? ¿Se lo vi? ¿Crión? Caramba... ¡Japo! ¡Peccame internet! ¿Leya, Miguel? Entonces... ¿Leya? ¿Crión? ¿Leya? ¿Con la izquierda? ¿Leya, Miguel? Vuelta a la izquierda. Llegó a la izquierda. Llegó a la izquierda. ¿Qué ha sido? ¿Llegó a la izquierda? Eeeh, allí.... Dale a esta buena, viene a la mañana Nica No vi Gracias. ¿Mierden que hacer? ¿Mierden que hacer? No hay ningún problema. ¿No hay ningún problema? ¿No se puede volver o no se puede medir? ¿No puedo levantar? ¿No se puede medir? ¿Y el médico? ¿Y el médico se convirtió? ¿Y él está lechando aquí? ¿Verdad? a quince. Dale, muchas gracias, necesito reparar los vehículos Si tienen alguno que está aquí Creo que viene, hay un vehículo que está a punto de tratar de acceder ¿Verdad? ¿Qué le ha pasado a Polo? Está terriblemente laviado, no se puede volar, estoy como a 12 fps Lo único que tengo además es que creo que voy a volver a una que otra en barricano No, no puedo volar, estoy aquí en la base, me anda a 30 pero le veo, y estaba a 12 fps ¿Te pegaron o no responde este? No, 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 cuando estaba en la calle me disparó una calibre de 50, me jodido Y al aterrizar no alcance a atorniquitarme, así que morí, desangré El chopo quedó ahí... ¡Ay, qué bujo! Y acabas que lo vayas a buscar, podría ir a buscarlo, porque ya es más o menos que se cachó donde está ¿Puedo te pierdas al lado de ella? Es que me desangré, morí... Eso es lo gracioso, yo ahorré todo lo que te podía llevar la viado Excepto el humo y un par de cosas, pero... Lo gracioso es que las minas que puse, las puse con... Con... ¿Cómo se dice? Con... ¿Controlando un bot o bueno? No, no son minas de... de ese... de él Esas weas le dieron caleta o... Sí, no sé lo que fue, será el mapa... Pero yo me elevé y empecé... No se puede... posible volar... No, pero no importa, weas en tierra, no... O weas a buscar el chopo o el portículo chaco para acá, no sé... No, no, no... No, 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 no... En caso de los cabros que murieron ya fueron... Se comieron una calibre 50... Y una montada, pero así de cara, le dijeron, dispárame... De paso del frente... El ojito... Mejor TPame para traerme el chopo de vuelta, porque quedó... Está bueno... Muy bien... Va a ser más corto hasta el final... Ahí está, ahí al lado del... Mi caballero... Jajaja... Es para la red... El apolo por ti... Yo estoy borrando todos los que puedan enlaquear... A los cabros... Pero... Cofamos una tarrica por estas paredes... Y acá... Y acá es la ciudad... Aquí en la ciudad está la guía... O sea... Allá en la base está todo explicable... Pero aquí en la ciudad... Me bajó a 19 FPS de enterrar... Eh... Ni que me copié... Ah, es verdad que estoy en la red... Vale... Ni que me copié... No... 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 Dale... ¿Dónde te encontráis más o menos? Eh... Veí ese circulito azul que abarcaron antes de una flecha que... Dobla hacia el whisky... Ahí estoy... Dale... Voy a tratar de llegar a acercarme ahí con el chopo... No... No está muy bueno para volarme... Estoy muy bajo en los FPS... Así que voy a tratar de dejar el chopo por ahí cerca... Así que puedo... Verás... Si querís... Puedes dejarlo hacia el norte completo... Y te podemos pasar a buscar una camber... Antes de la zona roja... Dale... Ojalá que no me pillen entieres... Jajaja... Me refiero... Mando informo... Víctor 1 y 2 en posición... No está nada... Comiencen el avance... Eh... Salten a Víctor... 3... Y... Lleguen hasta el punto... Reunirse... Nos encontramos allá... Voy a ir... Voy a buscar el piloto... El mando recibido... Víctor 1 echando avance... Ah... Del bisogno... Que se puede... Salen a Montilla y al frente... Eh... Vájen de los vehículos... Busquen otra... Busquen otra... Busquen otra... Busquen otrafo... La ciudad está disparando... ¿Vájen de la policía en la policía... Estás los informo... Pero el vehículo... No va inhabilitado... Se puede repararse... No... ... pero... El diagnóstico... No está bien la policía... De este riesgo se aplica... Víctor 2... Que pasó... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí ¿Estás saturado? Uy, no tiene presión de artillería No lo voy a... Cuidado 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 con el tirador Suprímelo para que se lo pierdan Cuidado ¿Cuál? 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 Bravo, ingresando zona objetivo Recibido, atento aquí entre ustedes y nosotros hay un soldado... Hay un posiblemente tirador enemigo de los territorios Dos mil diegos tiran los mateas de los mierda Dos 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 Deberíamos salir de aquí así por cero Si estamos en la vista del... Vayan saltando hacia los edificios hasta al frente y tenemos más cobertura Ya Los que estén vivos muchachos, saltando al frente Saltando ¡Alto! Me incluyo en el grupo en el que... Me incluyo en el grupo en el que... Obviamente vámonos De aquí Para el invitado ¡Alto! 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 Reyo necesito que empieces a limpiar el sector de los edificios grandes Esta... Alca va para allá Y... Tratar de ganar terreno en el último edificio O sea, en el edificio que tenga el acceso hacia el... Hacia el pecho No Me voy a poner una alergésica porque... Si no te puedo revisar todo el sector eco ese como peladero que hay más lejos Me dieron un toque, arrosó la bala del... El chaleco A ver si el clonero lo hizo No, creo... A ver... A ver... No voy a comer... No voy a comer... No voy a comer... No voy a comer... O me voy al peladero que está mal eco En caso de que esté alrededor de eso No, no, no... Necesito que lleguen hasta el último piso del edificio Incluso creo que esos edificios rojos se pueden subir hasta el techo Necesito que... Que ganan terreno mientras llegan los tiradores de... De... Alfa para poder... Botear el sector Copy Nosotros estamos despejando el colegio hasta lo marco como punto papa bravo 1-2 ¿En el leyer me copias? Te copio Eh... ¿Cómo va el tema en el aire? Por el momento no tenemos ningún caído pero... No podemos... Ahora recién vamos a llegar a los edificios así que... Pequi, te pego con una calibre 50 o un... O un AT O sea, un AT O sea, un AT Pero por lo que sabemos cerca de India 2 hay una punto 50... Que delante le pego el apolo Copiado Le aviso Que bien sea un eco O... Escucho otro... Te disparo Es que no lo propone de 50 o si la he empezado No es que nada Mmm... Dale ¿Desde el sector E? ¿Como me dijiste? Ah, afirmo Que yo estoy fuera de la ciudad Tome la dirección norte y... De ver que escucho otro disparo Mmm... Dale Que bueno voy a intentar buscar ese Dale, sí Voy a hacer escoteo del área desde ahí arriba Te lo agradecería bastante Ok, me voy a asaltar la locación El Javier está... ¿Está con problemas de médico? Javier, ¿andré aquí con problemas de médico o no? Negativo, tengo un médico y un enfermero Recibido, ¿Quién sí? Negativo Vale Recibido Vale, mientras limpian el primer edificio necesito que el resto se mantenga siendo barimétrica Cuando logren llegar hasta el último piso necesito que los tiradores de alfa se posicionen arriba y espoteen la zona Lo más corto posible Si tienen granaderos usen los granaderos Y si no... No todos con los binoculares obviamente Puestos buscando el... El utensilio que estamos buscando Bravo, copiado Bravo sigue la limpieza, desputó todo el cuadro del Papa Bravo 1-2 Y... Le dejamos libre el acceso para los tiradores de alfa Recibido Eh... ¿Ha avanzado? Mando para el lado edificio de alfa donde está mi tirador YMG Debrado, copiado Vamos acá Nada No sé No veo Más bien U ör u e uxue Un revo Un ruido Un revo Están muy mal Un revo No veo una mina ahí y el Cap ya tirador Está allá Cuidao ESTOS Aparece muy chicos, no subirlas periódicas y atentos a los que van subiendo los edificios que no le peguen entremedios de la persona ande y y y y y No se acerquen al edificio de al lado, nos acerquen, nos acerquen. ¿Torremota? Uy, Marcelo. ¿Tenís calor o no? Todavía es lo mismo. El ojito, para encima te caiste al bajar del auto. ¿Tenís calor o no? Si. ¿Tenís calor o no? ¿Tenís calor o no? Pero, ¿por qué tiene la rodilla? ¿Tenís calor o no? ¿Tenís calor o no? ¿Cómo van las limpiezas, muchachos? ¿Están despejando arriba o van como en el...? No sé. ¿Cuánto tiempo? No sé si el fantame está despejando en la zona. No sé si el fantame está despejando en la zona. Voy a preguntar. ¿En el qué? ¡No! Cuidado, el carrino se cayó, el carrino. ¡Ay! Ayúdame a aventarle la pierna, por favor. Yo le veo el pecho, yo le veo el pecho. Se tiró el costanera. Se tiró el costanera. Oye, ¿viste esos videos? Otra realidad. Cal pregunta si puede tomar un arma enemigo. ¿Qué arma tiene? Se quedó sin bala, te apuesto. ¿Qué arma tenís, Cat? ¿Qué arma es la que tienes? Eh, juega a su tránsito. Ah, volvió. ¡Pobre hermano! Ya. No te dirigen. Sí, hay mucho por vivir, ven. Manel, te robó. Se escucharon tiros de franco tirón. La vida es bella. ¿Qué te iba a decir? Si tiene munición que va a ir al Cat, negativo. ¿Cuándo? Si te queda munición de tu arma, negativo. ¿Cuántas veces sigue en cambio? ¿Cuándo? No. 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 No, está conmigo. No, está conmigo. Dale, ahora sí, Javier, ¿qué necesitas? No, se escucharon tiros de franco tirador. Te aviso. No, no, no estoy. No para rafterme. No ta capa. Trabajarece... Confía. ¿Por qué tiraste un lápiz, hermano? Un lápiz? Un lápiz, mira Es que yo no le guía tinta yo, esta amarillo Si Un destacador, en alfa, punto alfa Afipo Esta vacío, no lo tomé y ves Deja lanzado, pero se lo boté Ahora, que si voy a botar a los basureros Me van a disparar a los francotirobres Entonces por eso se lo boté y mira Aaaaa Drogo, cuando no tengo posibilidad de respoteado con chopo? Claro Mando informe, según me posteo Tranquilo, y pude a visual no malo Eh La zona en el espacio es como torre grande Eh, todo pelo No hay casi nada No tengo visual del objetivo Yo me quedé abajo del edificio y querés que suba también ¿Dónde está salteando? Copiado A menos que no está acá Es que sea todo una trampa Una trampa mortal Arrampa el diablo, hermano Ah, el último hunter que voy a tener Hunter Ah, al otro dice Lo recargo así, porque mejor Lo recibo, pelotón Playfotomo, la zona en esta zona como torre grande Lo que parece entero Eh, no tengo ninguna visual De un tipo de vehiculo, etc ¿Cómo? Copio alrededor de unos 100 o 200 metros Alrededor de punto alfa Azul A.V. 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 Jajaja Jajaja Elicto Bugatti Este esta cerca de mi del agua posible Pero la plumeta no ¿Para ahí? ¿Qué es eso? A la puta la agotea ¿Donde esta el Hunter? ¿Qué disparo? A la puta la agotea Te quiero informar que hay muchos tiros alrededor tuyo Dale Estoy buscando la lecera a ver si se ve Pero no... No pasa nada ¡Ay! ¿Qué es eso? Oye hay una... Caja ¿Qué es eso? ¿Dónde están los chiquillos? Estamos en reconocimiento acá arriba Pero no vemos nada Nada de nada Trace hasta el sur... ¿Qué es eso? Eh... Desde mi edificio no se ve nada Así que vamos a tener que cambiar A ver este edificio que está al más sur Al final del último edificio del sur Eh... Dale ¿Dónde están los chiquillos? Porque tengo visión... Movimiento en... Al eco del edificio ¿Dónde está el Javier? Justo Bravo ¿Dónde está el Javier? ¿Dónde está ese como... Campamento? Claro El Papa Bravo Te calla, siento rápido Se me cortó la cuerda Aquí no alcance a verlo con el... Espérate Deja salir esta costa Escucharon mi desesperación en la cuarenta, ¿no? Yo veo... Vi movimiento aquí, mira Ahí En ese patio ¿Tenís gente ahí? Kelsey, ¿Tenís gente ahí? Si Pero dirían, ¿Ves lo de arriba? Pues... X8 ¿Tienen gente en el patio que tenemos aquí hacia el... Whiskey? ¿A qué lugar? Aquí Miren el mapa Son de esas rayas que están... ¿Durían ver ahí? No... No... Dale, dámela Vamos a verlo porque parece que no están en... Sí Dice que tenemos el humo en vista Me van a dar coordenadas de seis dígitos y vamos Ah, ya vale No he recibido Deja negativo entonces Repito ¿Hacia el sur me dijiste? Hacia el sur ¿Cero cuatro ocho? ¿Cero cuatro dos? ¿Cero cuatro ocho? ¿Cero cuatro dos? ¿Cero cuatro ocho? No puede ser No No Ni cagando porque estamos en el 900 Dile que identifiquen como visualmente puntos de referencia mamá y... Identifícame puntos de referencia... Integral No ¿Cero cuatro dos ? No ¿Dónde? ¿Dónde puso la X? Al Neque Mesa X está... Sí te confirmo A punto alfa Oye, para el Naxon donde se me cortó la cuerda en rappel Me mandó un Javier para allá con razón nunca la escuché con razón nunca la escuché porque está buscando aquí cerca vamos a ir para acá o vamos a ir en pediculo tenemos todos los pediculos que se destruyó ehhh tenemos esa Humvee y... podemos buscar otra Humvee que el cat se pique los artilleros ahí está marco el mapa el objetivo abandonado dale muchachos nos vamos a ir en vehiculo igual está un kilómetro o tres no un kilómetro de escaleta 4 calles cuantos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 nos vamos a pie necesito que bravo copiamos bravo regrupamos bravo necesito que nos movamos a pie empiecen a caminar al tiro empiecen a caminar al tiro como les digo van a ir a pleno descampado obviamente usen las formaciones que vimos ayer para los vivientes cuadras o sino vayan apegados a las paredes pero quiero los hombres bien atentos entre los techos y los entrecalles no quiero ni tampoco el primer hombre agachado a menos que hagan high globe en la esquina empiecen el avance hacia el sur muchachos eh negativo tengo la orden de avanzar nadie se queda los techos cubriendo todo avanza la 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 y mi moto voló oh el cabo sargento alfa en movimiento sos una basura arigató no quiero todas las escuadras en el mismo punto avanzando una detrás de la otra necesito que se amplíen por lo menos unos 30 a 40 metros entre medio de los edificios cambio no me interesa yo soy el robo ya patotec y los de escapado oye que están haciendo ahí todos en la esquina ven vamos no están todos juntos no pero tienen uno no 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 Gracias. Ay, me asustaste. Alguien ha explotado. ¿Me interroba esa explosión? No, nada. Alfa. ¿Te acompáñame a ver ahí delante? Sí. Eh, yo tiré una granada por un enemigo. Ah, ya, fue recibido. No, 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 no. Bien. ¿Están preparados para asustar, Bro? Bueno. Bueno. ¿Están preparados para asustar, Bro? Eso estamos haciendo. Lanzando humo. Me quedan tres gomitos por ahí. Me quedan tres gomitos por ahí. Me quedan muy grandes. Me ayudó. Detrás de la basura, chiquito, detrás de la basura. Ahora estoy hablando de la conexión. Ojo, en el punto es que digo. Muchos no tenemos que ayudar a 50 en los edificios por el sector. Acá, acá. Métanse acá. Métanse aquí. Métanse ahí dentro. ¿No quedan ahí, allá? Sí, ahí están. ¿Por qué, por qué? Están tratando de... Están allá. Mmm... Prepáren humo blanco. Ya es el hombre al... El hombre hoy es hasta. ¿Qué dice cuándo lo tiré? Ahora. Tíralo al más lejos. Eso. Tíralo más cerca. Tíralo más cerca. Tíralo más cerca. Tíralo más cerca. Dile que se vengan por ahí. Continúan derecho. No va ahí, Javier. Sigan de esa línea derecho. No hacen hacia el cuento. Entonces, que los bajen por la mitad del camino. Y se cubren por la basura. Eso. Estamos listos. Continúan. Continúan el avance. Continúan el avance. Dale. Llegan. Sigan. No. Sigan. Joder, joder Chuta Mando, informo, están tirando P por los enemigos Jajaja, pero para que fue Dale, no se parapeten en un puro sector y continúen el avance Mientras menos se junten Menos daños colaterales podemos tener Escucho por allá, a ver, permiso Ah, andate Pero están en medio de un descampado Obviamente los van a dejar ahí Oh, aquí por acá no El ojito ¿Dónde se encuentran? Están en medio de un descampado Están en medio de un descampado Ya está Esa dirección hay un contacto Cuidado, ese modo se devolveó Si no tenemos gente No, enemigo Espérate, me voy a poner No, tal pastito No, no me deja ver Eh, mando precaución Por lo que me informó un hombre de mi escuadra Que... No se limita a ellos vehículos Una Jambi enemiga Por la zona No, el pasto me tapa, no puedo verlos, pero... Pero... Ya se vio Ahí están Ahí yo lo que rasco ahora No, estamos ya de ahí Ah Si, esos están Están llegando No, vamos No, porque se puede Se me llegué a los mares No, si no están llegando más Atentos a los techos de LCOs están llegando, bastantes tropas enemigas Pero bueno No quiero concentración, no puedo estar Alfa, punto alfa marcado en el mapa, tengo dos Bruno y Katy Y nos están tirando pepo y granada, así que... Capiii El enemigo no tiene tan buena puntería ¿No fuiste? Ya, entonces mis créditos para allá Mis respetos No Solo hice más brejo que he visto Le repetí bravo Tengo a varios hombres amarillos y estamos teniendo a uno que tengo que ir al huevo No te mando a en pie Jajajajaj Dale Dale Estamos literalmente a... No, están brejo entonces a... Periquito Ok Está bueno I like the shit Atentos entonces muchachos Necesito de los que estén verdes Traten de hacer primero llegar a los puntos donde están atendiendo a la gente Por los granaderos Y si es posible, respondan ustedes también con granada Pero identifiquen dónde está la posición de su avión Este enemigo puso en AP Ah ya Bravo va a seguir, avance, pronto. Estamos Frankeando al enemigo Para poder... Papapapá Mando, en forma tengo visual el objetivo ¿Qué respeto? Tengo visual el objetivo ¿Qué respeto? ¿Qué respeto? Recibido, identifica si hay contacto o algo brélico en el sector. Copiado. No, se me mueve mucho. Vamos a mover el ejército más adelante. ¿Te vi? No, no le viene ni cerca. Lo siento y... Ahí sí. No, tenemos uno aquí delante, pero... Cuidado. Vale. Ya, pero lo bastante no está cerca como... Que tengo pulso de abajo. No, 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 no. Salgamos aquí. Están por otro. Está dentro de este muro. No. No. Acá. Buena. Dale. Dale. Salgamos de aquí, bien. Dale. Están más que comprometidos. Sí. ¿Y te abro cómo va la situación? Alfa, Bravo. Bravo, todo en pie. Estamos tratando de ver un avance porque estamos literalmente al control del enemigo en todo el mundo. Mando aquí. Alfa. Kelsi está con problemas técnicos, ¿verdad? Recibido. Ahí volvió. Eh, Negi, se debe de salir. ¿Para cruzar, me refiero? Un momento de guardar. Voy. En posición Dale Dale Te atiendo Te he tocado Te veo, yo te veo Está listo, te falta dolor Pero tú A no, voy a meterte un error Uh, voy a llenar la calle Yo sé cómo va el movimiento No, tengo que estarle perdido con ese mono No, no Mando, aquí alfa Cayo un líder de la escuadra Y todo bien Estoy manco Muerto, muerto O para levantarse Dale estelito Está recargué No, 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 interrumpo Muerto, muerto Es como para levantarse No, son para levantarse Pero están graves Recibido Me avisa si es que muere Para mandar al piloto a buscarlo a la base Ya alfa, recibido ¿Está check? 5-5 Dale, leo Dale, leo, izquierda y derecha Me voy a poner una epi Que me cerro con esta Joder, bro Dale, los que estén verde Necesito que estés en el movimiento Cayó alguien ahí adelante Cayó en todo Me voy a altero No dejo ponerme el epi Si no me voy a ir Mando aquí alfa ¿Me recibe? Te recibo Tenemos múltiples aliados caídos Quedamos tres en pie Cúrame, porfa Necesitamos apoyo médico Yo lo tiro, yo lo veo, yo lo veo Recibido Estamos apoyando a la escuadra de Poncharello De cayer, creo que cayeron los dos No, esto es yo, esto es yo, acá Si, pero cayó un Poncharello Ah, ni cero Dándome, copia Te recibo... Aéreo Le informo Marqué lo que pude ver Lo que puede ver la rápida Hay... Un posible triple A en la zona Recibido Escucharon ya dos muchachos Un posible triple A en la zona No me acuerdo a quién es de ese puesto Menos mal que no tiene... Neumo, así que... Cierra eco A los muros que están más a la derecha Ok, salto La mierda Pablo va al Discord Usted Por treaso Agua Bá 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 Cual está el pulso Cero Ah, no tiene presión, entonces le vamos a dar la mía Mando aquí al PA, no hacemos un mover de la posición de nosotros, necesitamos apoyo a Mérigo Eh, Mastenga, estamos dando apoyo a Dombers de Bravo, perdón Eh, ¿querés, querés una cosa? Los cascos no están malos, eh, está bastante visante Ah, sí ¿El casco? El casco está bueno, el FASO BALISTICO Bueno, como te decían, eh, 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 eh Bueno, lo bueno y lo importante es que el sargento, uno el que está a cargo de los presas y no el sargento cabo ¿No el sargento cabo? No, el sargento cabo No, no, Mastenga, no, sí ¿Dónde están los centrales? ¿En el muro o sí? Estar tan cabo que te da para sargento y a la vez cabo, co Sí Vale, sube la presión, va a tener que darle una... Vale, no hay viento Dale, el ponchero se levantará en cualquier momento, voy a ir a apoyar al... Dale, ahí veo, me rollo negativo Flash Espérate, que mi gato quiere seguir para afuera, si no se van a ganar en la piscina ¿Que? ¿Estáis viendo el palo o murió? Él murió Bapapaaaaardará ¿Ése ultimo salto? ¡Qué epic! ¡Chao! Segunda epi Ay, veo... ¿Qué es eso? ¡Choco! Escucha que borroso ¿Quieres que tu...? Veo un ángel No le disparé al ángel No le disparé y si Igual si ¿Pienso que dejaste el pelo? ¿Qué? Dale, ahí se levanta ¿Dónde se encuentra? ¿Escupiste la presencia de Poncharero? Marco, Valtiro, mando Sobrepase a Poncharero con el salido ¿Seguro? ¿Todavía necesita el apoyo médico? Afirmo, estoy cero transfusiones Punto alfa marcado y humo verde en la zona ¿Pero me mató de...? ¿Pero me mató de...? ¿Para cómo para que llegue el flyer acá? Por favor Yo creo que podría llegar un poco más atrás Tal vez a la calle ¿Le puede pedir a...? Depende de por dónde venga Porque me quedó la otra mochila Pero que haga la prueba, que llegue hasta el hotel Si no le disparan al hotel, que continúe ¿El hotel? El hotel que estuvo recién, más atrás Ah, ya Estamos ahora en Bravo, ¿cierto? Si Por ahí Posición hotel Tenemos una Humvee con punto 50 Si puede abatirla No tenemos visual y están abatiendo un romper ¿El layer, me copias? Estoy copiando, tu he caído ¿El layer? Eh... Necesito... Necesito un médico Muy buena tuta Necesito que vaya... Ah, aquí está todo Que tiene ese tejón de miel Eh... Con... Tejón de miel Tejón de miel Tejón táctica Eh... Cerca de los hoteles ¿Es un táctico? Escucho... 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 Shhh... Escucho algo Escucho una... Waz Escucha Waz O... Un sincio médico En un buen... Un buen... Buen trato más Pero bien Ay no Jajajajajajajajajaja Atento el layer Eh me imagino tenemos aquí un sincio médico Eh... Adiós Para los medicos necesito que vengan a rearmarse rápido En el sector... Eh... Marcado como punto grabón jajaja ya no, que quedo corto de sangre No, 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 no quiero caer. En la caja de pie. No está. Sabía que quedara corto de sangre y por eso no se levantaba. ¡Uh! El ojito. Oye, eh. Tengo un problema, no veo a el Pablo. Cuando me piden avanzar con él no lo veo. A mí siempre se está al frente tuyo no lo veo. Pasa, son... Nada que hacer ahí. ¿Dónde está la escuadra de Javier? Llámalo por radio, porque no sé, ándalo, ándalo, la partidista ¿Me ayudan? Tengo tres inconscientes No, no te vamos a ayudar Estamos ocupados No, ya voy a tres Me voy a sacar el alto ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está Diego? Toma Diego, te devuelvo tu bote Te voy a dar una luz ¿Dónde están los heridos? En todo el piso En todo el piso Ya veo el cat Necesita sangre, le falta Falta más fluido Chuta fluido Ya está su trabajo Dime que le puse la cuestión de corresponder Voy a apretar el apoyo a los cabros mientras Eh... ¿Verdad uno? Galva conmigo Yo creo que me hayas healado No ocurre Pobre Ah... Qué chiquito Pobre El máximo vida Ahí todo El gasto en el... Bravo, como va el avance? ¿Dónde? ¿Dónde? Bravo Mateo, por acá Dale 400, porque ahí hay que arrancar Marce el joven aquí, oxigena Vamos a dar un poquito abajo 2000 Tienen la presión, pulso 98 72 y subiendo Mando de FOMO, creo que hay un Franco Un residuo, para toda la malla, atento Ahí Franco, tiradura en la zona Ya que obtení la oxigenación en 80, saca la cuenta Cosa de segundos Cómo están mis hombres, mis mujeres, mis niños Este está en 80, así va a estar subiendo Ahí está, ahí está Dime No tienen ganas de curar, no tienen bravo WTF ¿Está listo audio? ¿Está exagerado? Me gusta esta semi pasada a la mitad Me gusta esta semi pasada a la mitad Me gusta esta semi pasada a la mitad Me gusta estar arrastrado por alguien Oye, está acá andando la embarra ahí, sí No quería decirlo, pero está andando la embarra ahí Sí No quería decirlo, pero está andando la embarra ahí No quería preguntar Sí Un Sargento Sargento acá ¿Usurra el chaco? Escuchó el chaco ¡Abre! Están yendo las cabras ¿Vamos? ¿O...? Deja este bloqueo con alarma en un vehículo happy Ok, aquí este barrio, mi hermano Mira muchachos, necesito un ataque en pieza en el sector Necesito que Alpha se mueva por las emboscadas de punto Alpha Y Bravo se mueva por el sector de Bravo Ok Ah, se lo bajaron Dale, vamos a uno Si No era el chapea de las casas No, Alpha Si, nosotros estamos intentando buscarlo, está al sur Wiggy parece Vayan cubriéndose bien entre a medio de las paredes Si es necesario saltar muros, háganlo obviamente con la debida precaución que eso significa Mando, aquí piloto informo, aquí un círculo negro donde considera este Tel Franco Son unos edificios grandes De color negro, ¿no? No, y acá está donde está No, y acá está donde está Un recibidor Se me quedó la antena atrás ¿Espero? ¿Ah? ¿Te espero o qué? No, vamos, no El Leir anda por aquí, ¿sabes? En que igual caso, buscala, mira Dale 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 Gracias. Mando, aquí piloto, tiene visual la grúa que está a dirección... ...Wiki del objetivo? Eh, mantenga. A la derecha. Si. A la derecha, cuidado, me va. A la derecha del punto. No, ahí no se ve. Aún no la identifico. Copy, le informo, hay una grúa, anectada al objetivo. Posiblemente esté el flanco ahí, por el sonido. Recibido. Salto. Me interrogo al cuadrado, me habían copiado en el movimiento que necesito que haga. Bravo, verde, seguimos avances. Estamos actualmente cercano a 9 perejo de posición. Vehículo artillado, en rojo. ¿Copio, mando? Recibido. No en marcha. Detrás de la cajucha del baño del serécto. lo veo no, por favor avanzo uh, esperte, veo algo ah, no, no, en la grúa hay una torre de agua también ven noten que están llegando con las puertas del sur uno que otro medio sueltas pero están ahí dale, voy a saltar dale dale, quedate No, no, no. ¿Cómo va el avance muchachos? Bravo, mantiene alto, sigue el avance de... Afirmo. La plataforma de la grúa... Nicky. Dale, lo estoy viendo. La plataforma de la grúa. ¿Cuántos metros tenemos ya? No, me te puedo sacar sin que me caches. Esa es una .50, sí. Listo, la de perder ahí, sí. Nicky, interrogo. ¿Tenemos... Previso para agarrar una enemiga? Tengo a Beppa con una SCAR. No tiene munición. Mmm... Debiesen... Debiesen tener otro hombre con... Munición... 155... 156. Y si no, secundaria. Si se le acaba la secundaria, recién pueden agarrar una enemiga. Abre una bucar secundaria. Y si, un saludo. Fui bien. Alfa, ¿me copia? Te copio Posibilidad de brindar un apoyo Estamos actualmente en Sierra Eco de posición vehículo artillado Se movió de la posición, se movió por el sur Si nos puede brindar apoyo De momento no podemos El Javi nos ve y nos pega un palazo con el franco ¿Tienes médico? Sí Ah, sargento, cago No, mentira, no está ¿Dónde está el palito? ¿Tení la foto? No, no lo veo ¿Usted decía bien cierto que lo salvamos? Afermo ¿Ve a libre de visión? ¿Ve a libre de visión? ¿Está rushando? Sí, corresponde Así que se hace Muy bien ¿Puedo? No, solamente libre de visión puede rushar Ah, claro, y muere ¿Viste? ¿Vo a sacar una morcina? ¿Está caro más? Porque no sé si pierdo ¿Y cómo está? Con el botón de Windows No, mentira, con la rueda del ratón Sí se abrió una morcina Papo, pepo, papo, papo Dale Dale ¿Telito? ¿Farcelo, telito? ¿Farcelo, telito? ¿Farcelo, telito? ¿Farcelo, telito? ¿Farcelo, telito? Ya no me he visto ¡Farcelo, telito! Dale Dale ¿Mando este lobo? Hay uno en base ¿Puedo poderlo o qué onda? Crégalo ¿Copio? Muy bien ¿A quién, Pepo? ¿A quién, Pepo? Al Pepo Ahí en la polota da la munición ¿Puedo dar una...? ¿Apolito! ¿De verdad? ¿Tení un chilo? ¿Apolito tenía munición como para mí? No, no tengo Eh... ¿Qué etiqueta? ¿Oye ahora hay carta? ¿A quién es? Positivo me quedaron 11 malas ¿Vogota? ¿Se me jude te moviste, pece? No te mueves Quédate quieto ¿Qué te va a pasar a cargar? Por dios, quédate quieto un ranzo El ojido Ver si te he pasado ¿Te sirve? ¿Te sirve? Sí, me sirve Ya, te va a pasar otro Ahí va otro Cuidado al pepo Estos muchachos nos van a empezar a rodear a los terceros Necesitamos avanzar Sí, salgamos de aquí Cuidado, viene para acá Vale, vale Vale, vale Ya salgan de aquí, chiquillos Eh, Nicky, sacarlos de acá Ya Estamos todos juntos, nos van a venir a bajar No, no, no se queden aquí Muchachos, no se queden aquí, retrocedan Nicky, déjamelo herido nada más Y yo los curo ahí Muchachos, movilícense Eh, los heridos Los heridos los dejan con nosotros Hay una puerta ahí, nos metemos a los heridos ahí Sí Estábamos, está vivo Cúbreme Dale Cúbreme 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 Salten Salten muchachos con humo Vayan haciendo el salto Gracias como estáis Eh, estamos saltando, estamos con mate Espera a ver ¿A dónde está disparando? Venga, dame la posición del happy Eh, están arriba del... Arriba del... ¿Cómo se llama esta cuestión? Plataforma o la crua La... esa mismo, la plaza Toma la crua ¡Ah! 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 Muchachos, un hombre se oprimiendo y el resto saltando ¿Veis como que tiene a la izquierda mía? Esa derecha al frente ¿Pero dejo en el que no va? Sí, pero no... ...a la izquierda... mía... ...con el manchero ...de hecho el nombre de la izquierda... ... en el perfil ... de la izquierda... ... de la izquierda... ¿Ehh... ¿Ehh... ¿Que no va la organización de sombra? No, no... ... si, no... ... si, no... ... de la izquierda... ... ¿Qué es esto de eso? ¿Quién? ¿Qué es esto de eso? ¿Va no me decida, eh? Este... copio La última deja del tiempo que cayó Atención, en la plataforma donde usted mismo nos mencionó hay una puesta 50 Trate de no acercarse mucho al punto marcado como punto bravo O bravo, como al noreco de las combias objetivos enemigos Copiado Ya, están listos, vamos a lanzar ¿Estáis vivo o no? Ah, ya lo tengo ¿Están bien? ¿Están bien? Ya, estamos listos ¿Te caíste por el Marcelo? Tengo al Pablo y yo, el Marcelo creo que está por levantarse ya Esticen avanzando, salgan de acá, nosotros no llevamos los heridos Sí, nosotros estamos avanzando ¿Qué es como la situación? Mando, estamos muy rodeados Tengo a un caído, vos dos que se están reinsertando Pero no están ruchando No están rodeando Entonces, si no pueden seguir avanzando Retrocedan y recalculen el avance Recibió ¿Tiene hecha por acá, total? Sí Sí ¿A la red de huevo? 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 Aquí Mmm... No, está claro, lo único que voy a tener en echar por el eco Hola Hola Tengo una carita para la barba Aquí el informe, tenemos un franco cerca de la torre de agua, detrás en realidad Dale, si tienes como lanzarle a te o pepo en esa zona, háganlo Te informo que ya está aceptado Pucha, tenía el vehículo que tenía el 20 y se me corrió ¿Qué sector lo dejó? Un poco más atrás del cuarto de ese lado Lo maquí con los círculos ahí No, no hay nada que hacer ahí ¿Y a qué hora llegaste a Tomé, Popolito? ¿Cómo? ¿A qué hora llegaste a Tomé? No, al final voy mañana Oh, verdad, yo te lo he llevado a la cuestión Eh, es que no te quise hinchar, pero voy a querer amortarse Pero no... Puta No, espérate, porque ahí sí Bueno, Mike, creo que ahí Sí, vivimos ahí al mismo lado Ya, hola está mi equipo Eh, cruzó por aquí, creo que Ahí, cuidado, pero para cruzar, tira humo Ya, le hice levantar al... Me parece el buen camino Me parece el buen camino Pablo está por levantarse Copy Ahí, esa es la hora Lo que pasa e he 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 e he 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 ah ahí llegó el Pablo, Patín dale contestado a los juegos de guerra ¿cómo? yo quiero jugar más juegos de guerra ¿muchas guerra? juegos de cocina, bueno juegos de cocina yo voy a hacer su pelino ajedrez Dale, tira uno y la quise Carmen, ¿qué es esa con Teresa? ¿Esta? Uy, esta no me la cambié del preset Es la que me la puse ayer para probarla en un campo tiro Por del preset así Debería andar con la Glock 17 Pero ando con la FN5 La FN5 ¿La 5.7? 5.7 Ayer me puse a disparar en el ¿Pero para qué la botaste? Si yo te la cargaste Nos pusimos a disparar en el Un poco tiro contra los rusos Hola Hola ¿Sigue ahí o no? ¿Se lo habrán bajado? No, todavía está ahí ¡No! ¡Estás queriendo! Ahí ya, pues no me escucho Ya, ¿saltemos? ¿Cómo va el avance muchachos? Si va 1 Ya, la cuesta es 3 1 2 2 Y 3 Voy a entrar un poco probablemente Un clásico Un clásico O2 Casi Un agujo Si O2 ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Está inculcando? ¿O es enemigo? No sé, me hizo un objeto Mando le informo al francotirador sigue en la torre En la torre, en una crua de construcción detrás de la cosa de agua ¿Se lo pide? ¿Te lo voy a pide? Eh... Podría Voy a buscar el clavo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Fue? Eh... Todavía no, todavía no ¡Joder! Franco, a ti yo mando Que él se interroga posición ¿Vamos? Está inconsciente Sí Vale Vale ¿Está muy bien? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Déjame... ¡Oh! Antiaéreo Un 5... Un 5... 5... Eh... 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 5.50... Gracias... No se hablará ahora ¿Quién puede? Un antiaéreo o no? O calibre 50... Algún... Algún aliado... Abatido... Muerto... Como con la inserción Ah... Bravo... Ah... No, mentira... Dejado... ¿Mando... ¿Me recibe? Te recibo Informo, mantigo en un círculo azul, posiblemente que haya un triple A en un techo, pero no sé si es un triple A o es que la textura no me cargue bien Recibido, posiblemente sea triple A por el sonido que hizo cuando disparó algo desde ahí Copi Se posiciona muchachos, que el CIS está ayer Bravo, dos tíos muertos, Pablo y Marcelo, y tengo a Falco caído, lo estamos teniendo No he recibido, piloto, necesito organización de dos hombres Copi, yendo a base ¿Por qué estáis tomando sol? No le hablaba al Kelsi Antiaéreo, batido, comando Me he recibido, atentos pilotos de antia que estaba batido Copiado Tení la mochila en las piernas, tení la mochila en las piernas Ah, por ejemplo, de escasos recursos, tú es un AK Ah, ¿viste eso? ¿Viste el Katsito? No, ¿qué hizo? Se puso un AK y una mochila con RPG Ah, es que... no, no, si pidió permiso para eso, güey ¿A quién le pidió permiso? Una automática Interrogo a los sargentos Sácate la mochila en las piernas Hasta el momento alguien me pidió utilización para que un hombre lleve un AK y una mochila de RPG en la espalda Está muy calmado, es que no se puso el tiro Repita lo último Hay un hombre de instantería que está con un AK y una mochila en las piernas Este, digamos, está inconsciente así que no pude retransmitir Acabo de ver al Katsito No, pero lo ven después yo, te converso con el ¿Le ha permitido mantenerla o le di cuenta el AK? Eh La mochila no, pero el AK puede guiarla Cuál Obviamente, no, lo quiero ver si con el AK con la mira de tirador Los traidores de Faction ojalá que no anden con AK porque ahí sí que me lo voy a Ojalá que los traidores de Faction no anden con AK porque si andan con AK lo vamos a confundir Mando le informo que en el humo verde que está tirado en el sector objetivo hay tres contactos, cuerpo a tierra Mando le informo que estamos curando a Ponchita que hay hoy esperando que desplieguen a mis dos hombres que quiero que muriera En el mundo se stupor ycomm Recibido Creo que el Alfa ya ingreso Cate en el Cuxuxuxuxuxuxxuqxk Que poco cortó technique Te veo en la cabeza Si, negativo tengo, espera tengo aquí al Bruno, el Kelsey lo tengo a la vista Creo que están adentro ya o están ingresándolo a la bartera? O para no ingresar todo en el mismo sector, más que nada Estamos del lado Echo, te digo el tiro en el sector O sea, perdón, Javier, estamos literalmente en la Kelsey Dale, gracias A la repente necesita que uno entre por el norte y el otro por el sur Uy, hay un Neterio, ¿lo voy a dejar, Neterio? Si, si lo bajaron, casi me encontré bastante Esa arma que vimos ahí tirada estaba en la mochila Dale, ¿no? ¿Cuándo me copian? Después, ¿lo conversas? Sí, recibo Interrogo, Jeff, ¿actiles tiras un poco más adelante? Javier, a la vuelta, ¿de esta esquina o de la esquina izquierda? Copy, pasa el coche Marco, en el sector donde es más factible aterrizar, ¿no? Copy Ahí lo he hablado, muro de bienvenido User disconnected from your channel Marcado como el IMAZULU Obviamente, igual, priori ese es bueno bajo para lecciones, sí No, está, no, lo que hagas Lo portales de Javier Escogeada No, no, escogeada Los enemigos Mando a callarse Aguirre ... No, 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 no Si El rejecibido Atento Slayer Voy a hacer una re-insercion Otra mas Ja ¡Que! Intejo ¿Vivo? Si Mando a curio que el si Por si acaso A ver firma tío, me lo tengo cerca Y lo escuché Muchachos, paso táctico y hacemos el ingreso al sector Nos los quiero todos corriendo Debra, copia mando Tengo la posibilidad de que Alfa nos pase su ingeniero, tenemos varias minas aquí en la zona Nos podemos engrasarnos a la contra de un ingeniero Mantenga, vamos a ir con apoyo, mantenga Vale Y Pablo viene en reinsección Sí, está ahí volvieron atrás Un caerlo No, no está, para otro lado de la puerta Acuérdicó por acá Ahí voy a volver a dormir Tengo el Papa que fue conmigo ¿Qué va? Una bombina, delante Pero ¿qué está ahí por el lado de las minas? ¿Por qué son? Ehhh, esta ahí es Iba a Falco, me cruzo Uh ¿La vi? Si, la tengo aquí, ya la vista Avisa al 40 A que este le estaba disponible No te aviso yo No, la granaya No tengo los permiso Si no tengo los permiso Si me tengo los permiso, parece que alguien la hizo explotar Ni siquiera estaba cerca como para explotarla Te veo el pecho Dale No pongo a dormir que te empujo Dale Dale Le vendo los pies Ahí se le tiraron Un pelazo a las minas Jajaja Dale Dale Ai, tele Dale ¿Anda es que te empujó Pueñe Pues la brasa lo no caen El Press Te voy a suturar, tú te pones el fluido Dale 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 No puedo comerme Mando aquí alfa Nique estoy bien Me vieron Asomo la escuadra por mientras Y antiaéreo fue abatido Repito, antiaéreo fue abatido Re recibido Intertente Nique Venme el neumotora porfa Venme el neumotora Dale Te pegaron Si Del lado izquierdo Le pegaron a tu Si lo tenemos uno solo No Que no pegaste tú Pucho No sé que sí Pero eh Porque no había nada Pero menos Ahí está Pero Ojo Fue una ráfaga Fue un puro disparo Entonces no Entonces no Nos pegaste tú No sé Nos dieron diólogo A tanto muchachos Estamos muy parapetados Necesito que se expandan O sea Aprién un poco la formación voll Arbalino Pura Deja la niña No Voy a caer por mucho sangre No tengo Equipado Eh... Véntate no me Yo te pongo la sangre Eh... Acércate para cántos Pégate. ¿Esto yo? Ahí no Eh... ¿Torniquete tenis? No No me queda ni nada Ah sí Sí, me queda Me queda férula Aquí alfa, en su zona hacia el sur, whisky, hay minas con desanudas Tranquilo, salió Mantente puerendo Mando, aquí alfa, tengo dos caídos más, Galvarino y Calvo ¿Muertos? ¿Muertos o...? No, no, cayeron recién y cayó Tengo tres caídos Dale Que nos siguen asomándose, dentro Traten de no seguir asomándose, traten de no seguir asomándose, muchachos Mantenga la zona Si tienen granada, lancenla al otro lado del complejo Recibido, solamente estoy yo de alfa en pie, necesito apoyo Mando, interrobo, podemos hacer una detonación controlada Afirmativo, si tienen para hacerlo y evidentemente los aliados no están alrededor, pueden hacerlo Cabro, ayudo Mando, informo, estoy acercándome con Kelsi a la zona ¿Qué es eso? Tranquilo, no te mueves, poncho ¿Está confirmando? Ah, afirmativo Quiero que lo deje en el mismo sector Y verifique que lo deje en el mismo sector Y verifique que lo deje en el mismo sector ¿Qué es lo que me está disparando? Recibido Dime Estamos todos muy amacornados Cuidado Bueno, vamos a buscar a otro hombre que murió Recibido Vamos a hacer cuenta La escuadra Tiene que ser que el por acá está Uno muerto, el otro está herido Y el tercero, el delito, el tercero Vamos a sacarlo Porque no podemos avanzar Por lo que están sucediendo Para poder rescatarlo Cuidado Puesto Pala Viva 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 El tren Tiene que encontrar El tren iral Viva Viva La escuadra Viva Viva No te puedo tirar ¿Quieren hacer? No, pero que no Uy, hola buenas tardes Está bien Vale Vamos chicos, vamos a sacar por aquí Hola Ya que, va a detonación, controlado Recibido Te lo voy, es Alec No, no, no Estaba cayendo No, esa no es una Esa no es una incendiaria Tira una incendiaria Dos fósforos blancos dentro No No No, es de dentro Tiene que ser mi enemigo De Bravo, no cuento con Ige O digo con granaderos, si que no Eso fue adentro Si tienen granada, lancenla al otro lado del complejo Muchachos, estamos en un sector donde si nos cae otra bandesa Se movieron hacia el norte, ¿cierto? Rodearon la vuelta Granada, acá atrás Contacto, detrás de los muros Fuerza de base La torre De la torre Ya ponés que pegan un poquito de orden ahí los cabros están puros de escena Ya po Ya, muchachos Atento, necesito que hagan el ingreso Ehhh Recién no tenía contacto con ellos Entonces Pero ¿Qué estáis esperando? Están todos muertos No te puedo creer que están todos muertos Si Bueno, yo ordené los demás entonces Hay gente que está corriendo por todos lados Elja la granada, adentro, niños Cuidao Puede ser el enemigo A ver No sabía No había certeza que están de aquí Por lo que sí que no están adentro Por lo que vi, creo que la granada cayó de tu Hay una mina a la vuelta Sí, hay una mina Hay tres minas Aaaaaaah Javier Neki, hay IED Dale, avanza por el norte Informe alfa, vamos a hacer detonación Pablo, lo estoy haciendo Vamos a hacer detonación controlada, esos sectores salgan de ahí Vámonos Neki, un IED a esta distancia nos mata Y va con reducción en cadena Por eso, por detraseran Vayan hacia el norte Balba, atrás, Diego, atrás Bruno, Diego Bruno, Diego Lo mismo Me anda a cubrirse ¿Estás ahí, Diego? El IED está al lado Te ayudo a venderte Vamos a entrar por el otro lado Vámonos por ahí Dale, Pablo Te estoy buscando Está bien ¿Quieres para hacer la detonación? ¿Estás bien? Neki, todas las entradas están con minas Dale, necesito entonces por ambas entradas Detonación controlada Recibido Ya estáis otra Mando, me estoy acercando a la zona Si, ¿qué es si te cargas ahí todo de la zona? Necesito Eh, afirmo Contigo Cuidado, está esta vieja salvaje Cuérete, cuérete, 3, 2, 1, cuérete Cuérete, cuérete, cuérete Explotan, ¿no? No 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 Cuidado 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 Escuchando Los No quiero explotarla, güey ¿Eso te pasó por disparar el fumero? Güey, si le pegué cuantas balas a la mina no explotar Te coloco tus jinguetes Ya ¿No, güey? ¿Sabes? ¿Una granada también? Yo, bien Cierra Aferma, cierra, 210 ¿Estás ligado con nosotros? No, tío Ya, Galva, Bruno Haga un poco de esquina de la mina Incendiaria ¡Cuidado, incendiaria! Atrapa, atrapa, atrapa ¿Viste que el enemigo está tirando? Sí No nos vamos a matar a nosotros Incendiar al lado No nos vamos a matar No nos vamos a matar El Slayer me recibe Toma, toma, ve uno Cayó, lo está atendiendo el cat Dale Galvarino muerto ¡Cuidado, me llevo una! ¿Todo, qué se tiraste eso? Atentos, están lanzando incendiaria hacia la adentro, muchachos Me llevo por el gato Copy 49 portes este hombre está, pero va a morir 26 tejidos triturados 26 tejidos triturados 29 arañazos 29 arañazos Atida AMG Kersi Kersi está muerto Tengo a todos esos hombres, así que está en tus manos No te lo hará el complejo Eh, bombardealo Pon ahí que no va Dale, eh Javier, ¿tení granada? Eh, deflamentanciador No sé, creo que sí Necesito que llenen el complejo de granada Están lanzando mucha incendiaria hacia afuera Pablo, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No En la esquina están cayendo la... la incendiaria En la esquina están cayendo la... la incendiaria Uy, estamos todos apontonados aquí No, 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 están lanzando... Hay un buen lanzando incendiaria ahí en la esquina Llenen de granada en completo ¿Ves que tenemos Franco más adelante? Seguí bien tener granada No sé si... Tendremos la distancia... No, con la mira larga lo veis Necesito que llenen de granada en la base No, 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 no No, no, no Cuidado, cuidado Los muchachos están muy juntos Guarden por allá en la... Abranse un poco más Que hay una granada ahí en el medio Como en el GG Eh... Ok Eh... ¿Podéis tomar alguna parte más alta? Avance, chicos, por ese lado Avance por ese lado Javier 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 Y suprimir Solamente para suprimir Javier ¿Tenía ametrallador o no? Eh... El poncharelo pero estamos viendo con el... Pablo para allá Dale Entonces metes tú con el peco Necesito que se ganen ahí arriba Supriman desde ahí arriba Ok ¿Cuál es el pit? No, el pit No, el médico Instrucciones Javier Bueno mira, Juan da al Marcelo Juan da al Marcelo Y que tiene que ser vivito porque si lo pueden bajar si no lo hacen bien, man No va a hacer un peco No va a hacer un peco No va a hacer un peco No, va a comprar el... Javier Hace ahí arriba Que de verdad Ah, voy a sacarle la grenaside Sí, estoy cubriendo a Pablo y al NEC Donde estoy cubriendo la esquina Nada puedo revisar el inventario Seguro que quedo Si te avisaste es que tiene munición alguien por ahí Es que este tiene un... Tirador Necesito de... Ahí atrás parece que hay un botón más muerto Aquí hay un MG No, negativo Me rodeo un Snipe Osea un rifle tirador No, no, le estaba avisando a Javier Le estaba avisando a Javier Ah Pregunta a quién es el que está entrando Javier, va bien por ahí ¿Quiénes son los que van entrando? Pablo, el Marcelo El Mitty, el... Ataca ¿Lograron lealtar a la Lendaya? Eso estamos haciendo Un recibido Un recibido No sé si me copiarán los de la base Acá el barón tiene un meso Dime 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 un segundo Dime un segundo Dime 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 Vamos a llegar en... Te digo ¿Viste que tenemos visual? Dale, vamos Ya, cuidado Creo que tengo que quedar más lejos que están dando No veo nada ¡No va! No veo a nadie dentro Dale muchachos, es seguro de entrar por el norte Ingresan, está abatido el contacto Javier, devuelve tu nombre y que ingresen por el norte ¿Por el norte ahora? Por el norte, si, estoy arriba de un techo y abatido el contacto que estaba lanzando a la incendiaria No se ve nada más adentro El Pablo está desactivando el NIED, que hay la zona ahí, ingresamos Dale, no, 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 pero devuelve tu nombre, porque siga desactivándose que es necesario Pero necesito que ingresen por el norte, como te digo, está limpio Desde arriba abatí todo lo que vi adentro Dale, mando Pon otra escuadra en el entorno, ven que no nos vayan a flanquear Dale, necesito, Javier, que entre en tres Y el resto, déjalo cubriendo hacia el Gecko y hacia el... Perdón, hacia el Whisky y hacia el Sur Que no los flanqueen por la calle, que no tenemos visual No, no, no tengo puto blanco No hay, no hay que hacer Das en ese caso, creo, que el segundo Claro, no hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer En este caso, si no puede Ah, no, no son aliados, son los aliados Pero se bajaron a casi toda la escuadra por entrar Se cubrió Se cubrió Dale, está listo la zona Voy a meterme en la zona Dale Vale, voy a sacar el humo Muchachos, atentos, los contactos están por fuera Los contactos salieron del complejo por la entrada Whisky Al resto, acuerdo, están los contactos Recibido Whisky, copié Si, por el Whisky Busquen, curan y casen hacia el Whisky, ahí están los contactos enemigos Estoy saboteando la cuestión Dale El resto, muchachos, mientras sabotean, necesito perimétrica en el sector ¿Cuándo me copias? Te recibo Recibido Que me cubren, porfa No se cuenta por ciento Te tengo, sí lo tengo Tengo el motor ex Dile a los chiles que no toquen el avión, porfa Muchachos, no toquen el avión No se acercan al avión, necesito perimétrica por fuera del complejo Ok, recibió, vamos a salir entonces Saboteado, listo Recibido, ¿cuáles eran después de las órdenes del saboteo? No Nada más ¿No eran antes de pensar en destruirlo? No, no, eran antes de pensar en destruirlo Pero yo lo veo destruido ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura, basura, basura! Ya, le mantenga perimétrica hasta que llegue el esglos Sí, nos viven los vehículos Podemos ir retirándonos de la zona con eso Ya, muchachos, salgan de la zona y corriendo hacia el norte Ojalá tengan un blanco, cuelos, y se estén jugando ahí ahi ahi yo lo desactive eh mando informo tuyo en India al lado de la carretera hay una voz vamos al lado de la voz voy a intentar entrar lo mas que pueda ah no tiene ruedas no tiene ruedas, corran nomas ah cagamos sigan al norte sigan al norte no, sigan al norte no, formacion desorden por favor agar una cuña, algo hermoso te que, me acendis por favor te tomas, es que flotó flotaron flotaron que bonito que guapo si va a tomar a la vez chico ponete un tornillo que te refugio dale, corre, corre, corre vayan, si no tenemos la herida no tenemos tiempo corran, corran R300 oh que pasa? ah, ya cayo la bomba cayo la bomba nooo ah 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 ¡Suscríbete!